1, 2, 3, probándome, probándome si te oigo, si fuera si ya, si digo que si te oí, no me debería oír, oigo, todo el mundo, oigo, ay, cabrón, ay, cuando quieras, yes, eh, que bien acabas, se van a unir más weyes, entras, 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 te tardas un chingo, wey, no puedo le invitar a otro hombre, ya, invítenlo a ustedes, ya lo invité yo, wey, ya no me ha llegado a nada, hay que te vayas, ah, ya no, no me ha opción esa a mi, ya te invité, ahí va como la tercera pinche invitación, wey, hasta pena, no llego, wey, ah, tío, que andas mal, fingas, ya llego, nudis, y ya está listo, nudis, yo no me uno, ya, ya hay lugar, vente, estaba un vato aquí, wey, pues ya se fue, como fregado le hizo el guaco a pasar nivel 2, pinche gandalla, ah, wey, a ver, saca tu nivel, me ayuda, me dan mi nivel, luego, luego, ah, que caray, arriba de todo mundo, que caray, que caray, puras, eres bien tramposo, no importa el juego que sea, tienes que hacer trampa, pero con ganas, vale, pues ya eligí un personaje, ya, va a ser soldado, debe de ser bicho personaje más inútil, en todo el puto del juego, está bien, va con mi personalidad, uy, ahora se quemó, ay, bueno pues, yo voy a ser berserker, goka cazador, debe soldado, y debe, y Jess la sirena, está todo bien? para nada, también se agarraron todo entonces, no, ya habías dicho que estaba con tu personalidad, no, pues si esta chido, mira, si no quieres sufrirle por munición, ese wey, porque ese wey, regenera la munición de las armas, no más que su habilidad es como desplegar una torreta, donde le haya mucho, mucho, mucha ventaja en eso, pero, o sea, cada quien, la sirena, la sirena, este, es buena para usar sub ametralladoras, la sub, se te, cuando, o sea, cuando cambia de fase, se teletransporta, se te, cuenta que los enemigos no, no la pueden ver, cuando entra y sale de fase, hay daño, y hace más daño con la fase, y se regenera su sangre cuando está en fase, en fase, de hecho tiene un montón de, de poderes bien chidos, el cazador, pues, está chido, pues es de sniper, y además, que le vamos a mover si el goka es sniper, wey, a ese wey, ni le preguntamos, además tiene un águila asesina, wey, ya no ocupamos más, el berserker es bueno para patear traseros con los puños, así que, bueno, vamos a empezar, ya estamos todos listos, ya, vámonos, a jugar, mejor empecémoslo todo desde el inicio, sirve que levanto otra vez el berserker, y, a cabo no, no está tan difícil, ya ven chico que se me lo sé de memoria, ahí nos vas a spoilear, sigue spoileando, hasta la próxima, no, no nos voy a spoilear, miren, ese pequeño de ahí, es el claptrap, le doy la bienvenida a Firestone, soy cl4p-tp, pero puede usted llamarme por mi denominación local, claptrap, antes de continuar, acepte este dispositivo de comunicaciones seco, por cortesía de la corporación DAL, si ven lo mismo que yo, no, ahí estamos ya, Goka es bien traposo, ya está ahí con nivel 2, y apenas estamos empezando, presentando módulo de armas, ok, ahí, todo está en español, puntos de experiencia iniciando módulo de orientación, ahí está todo, tenemos brújula, no, de que para allá, que para acá, un lado del deserto, aquí está el Goka, ok, aquí está Jess, déjame decirte Jess, que tu avatar está bien, bueno, ¿qué pasó? ¡Vamos! Todo sobre ella, todo sobre ella, ¿Yo? ¿Contra ti? Eres masoquista. ¡Duelo, duelo! ¡Éntrale, éntrale! ¡No te doy, no te doy! ¡Arriba hace mas para mi escopetaza! ¡Ahí está el puro cráneo! Bueno, entonces este es el Crap Trap, abajo, abajo está la brújula, el nivel de experiencia, sangre a la izquierda, a la derecha la munición, las armas se cambian con el pad, y todo el relajo, eh. Si le dejan presionado a Y, pueden cambiar de armas, pero no tenemos mas que, pues nada, wey. Ahora, pues el Crap Trap nos está hablando, wey. ¡Estoy aquí! Oye, y otro poder que este poder tiene. Pues pegan, el derecho, como si fuera Calodote. Wey, wey, pero no lo vi. Hay que seguirle al wey. Este wey es más cómodo de mi estilo, este quebró. A ver si era para golpear al wey. Excelente. Ahora que su ADN está registrado, dispone de lo mejor en puntos seguros contra muertes horribles y desmembramientos. Muertes horribles y desmembramientos. Si sube el deseo de accidente mortal, su nuevo usted aparecerá en la estación más cercana. Ah, que esperanzador se oye todo. Ahora que podemos entrar en la pacífica ciudad de Firestone. Muy bien. Estas máquinas de aquí, miren, estas máquinas de aquí, son de una compañía que cada vez que nos acercamos a ellas, registran nuestro ADN y recuerdos y todo. Entonces, si nos morimos, aquí aparecemos. Traten de no morirse porque es muy costoso morirse y de por sí cuesta mucho hacer dinero. Y nomás se me quedan bien. Ok, vámonos. Ahí vamos, estúpido Clap Clap, ahí vamos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Otra vendo! ¡Corrado! ¡Méndigo Clap Trap, traicionero y cobarde! Pónganse truchas, pónganse truchas. Espérense, 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 que dejen de girar, malditos güey. Ahí está, dale, dale. Ya se fue. El ya se está nomás viendo, güey. ¿Qué pasó? Ya no es pelirroja. Ya no es pelirroja. Oh, de veras. Me gustaba más como pelirroja. ¡Ah, sí, cierto! Aquí pueden personalizar su personaje, colores y eso. ¿Ya lo hicieron? Color uno. Hay rubio. Hay rubio, güey. ¿Hay rubio? Sí, bueno, algo parecido a rubio. Es que aquí los colores están medio raros, güey. No necesito un médico. Wow. Color tres. Vamos a ayudarles, güey, que estos cabrón se van a matar. Ahí debe, ahí debe. Ahí debe. Ahí debe. Ahí debe. Reviviendo al DB. Joder, acabamos de empezar. ¿No te puedes esperar a morir? No. Aquí revisen todo, eh. Porque aquí hay mucho dinero. En todos lados hay un montón de cosas. Es fácil. Haga el matazón y pasen por arriba de todo presionando el X. Ya. Sí, está bien, ah, güey. Eh. Se comparte la experiencia y todo. Espérame. Déjate, doy. ¿Dónde está el ítem? Tengo un ítem, pues, de curación, creo. No, no es cierto, güey. Te mentí. No, estoy de ilusión. No tengo nada, güey. Te aguantas. ¡Córrele! Aquí, si alguien junta el dinero, se lo llevan todos. Ah, mira. Agarra esto. Agarra esto. Digo... Agárralo, agárralo. Ándale. Sí. Es como una jeringa revitalizante. Miren. Aquí en el excusado hay munición de escopeta. Ahí en todo. Tienen mucho que andar, este... Revisando, eh, cavernas. Aquí es mucho andar. Checando todo, güey. Todos los rincones, sí. Explorando mucho. ¡Cofre, cofre, cofre! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, güey. Aquí era. Ah. A ver.